¡Suscríbete al canal! El regalo por llegar a esa meta es el nuevo mote vamos y 10 salas, también está la meta del millón de espectadores, y el premio será un token que puede ser canjeado por alguna de estas armas. Eso no es lo importante, lo importante es ganar más de 100 salas, y lo único que tenemos que hacer es crearnos 10 cuentas de Free Fire o más eso depende de cuántas salas quieras tener, ¿esas salas las podrás vender? Sí, hay muchas personas que venden ni compran salas, obviamente a un precio más bajo que el de la tienda, mi única recomendación es que si las vas a vender diles que te paguen con regalos de la tienda, ya que si es por it corres el riesgo del que te las compro pide reembolso, y pues nadie quiere perder su cuentita XD. Por otra parte si NP sabes que arma escoger gratis, yo te recomiendo que canjes la MP40 porque está muy chetada, incluso un youtuber hizo un versus de esa arma, y de la MP40 amarilla, que salió en la incubadora y la ganadora, fue la MP40 Buffon Nocturno, así que si no la tienes saque a esa arma. Y bueno amigos eso era todo lo que les quería decir, les deseo lo mejor, bye. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.